Vamos a continuar, porque miren lo que dice la siguiente noticia, dice el gobierno frena el traspaso a Marruecos de la gestión del espacio aéreo del Sáhara, que ahora controla desde Canarias. Marruecos ha concedido un año de calma a España antes de comenzar a ejercer presión de nuevo. Ha retomado la ofensiva después de que Rabat haya recibido la confirmación de Moncloa de que España va a frenar el traspaso de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental. Un pacto que alcanzó Pedro Sánchez como James VI hace cuatro meses. De forma unilateral, Sánchez cambia hace poco más de un año la postura de España sobre el Sáhara en una carta que remitió a Mohamed VI, con la que selló la paz tras una grave crisis bilateral entre ambos países, con episodios tan destacados como el ingreso hospitalario en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la posterior irrupción de miles de personas en Ceuta por vías irregulares. Desde Rabat han comenzado a analizar con incertidumbre qué pasará con la hoja de ruta pactada con Sánchez. Mohamed VI conoce la postura de Moncloa, que en aras de una buena vecindad abandonó la histórica neutralidad de España sobre el Sáhara. No sabe con qué postura negociadora se encontrará ante un posible ejecutivo PP Vox, aunque tiene la certeza de que independientemente del color del gobierno todos quieren una frontera en paz. Ni PP ni PSOE quieren que las relaciones con Marruecos se tuerzan hasta el punto al que se llegó durante la época de la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, al frente del departamento, cuando más de 10.000 inmigrantes saltaron la frontera del Tarajal. Pues ahí lo tenemos, amigos. Sánchez ha parado de momento la entrega del espacio aéreo del Sáhara, porque el espacio aéreo del Sáhara es propiedad nuestra, pero sí la administrábamos. ¿Qué puede pasar con la llegada de un gobierno-partido popular Vox, sobre todo en la frontera sur con Marruecos, con el espacio aéreo del Sáhara, con el Sáhara en sí y sobre todo con Ceuta y Melilla y la postura tan agresiva que está teniendo Marruecos y la alejación de funciones del gobierno de España? Vamos a ver, esto hay que simplificarlo. O sea, primero, no sabemos qué negoció Sánchez con Marruecos. Eso para empezar. Partiendo de ahí, ahora, en los últimos tiempos, Sánchez ya no conoce a Bildu. Marruecos está ahí, no ha hecho nada, tampoco ha pactado nada con él y ahora le pide que retrase esto y tal. Sumar, ¿quiénes son esos de sumar? Podemos, no existe. Yo no voy a dormir tranquilo. O sea, Sánchez ha vuelto a ser el tío bueno que no hace ninguna trastada y que no negocia con gente que no se lo merece y que, bueno, le han apoyado, pero vamos, que les conoce de refilón. Y pues con Marruecos lo mismo. Si ahora le conviene que nos creamos, que no ha pactado nada con Marruecos, que no ha cedido nada a Marruecos, pues ya en eso está. Igual que nos contó el otro día que Bildu, ¿quién es Bildu? Es como, ¿te acuerdas de Puyol? ¿Qué coño es eso de la UDEF? Pues esto es lo mismo. O sea, ¿quién narices es Bildu? ¿Quién es Podemos? ¿Quién es Sumar? ¿Quién es Yolanda Díaz? O sea, si el SMI lo he subido yo, el ingreso mínimo total lo he inventado yo, las pensiones las he mejorado yo y pone unos gráficos que como si no hubiera existido lo más que era. Y los hospitales y la educación pública, todo lo he inventado. Entonces, esto forma parte de lo mismo, de una campaña ahora de ser un tío humano, un tío resiliente, esas cosas que dicen ahora, un tío simpático, un tío que no ha hecho ninguna maldad por España, todo lo contrario. Bueno, si gracias a él estamos mejor que nadie, que el mundo entero. Y esto es lo mismo. Y luego las relaciones con Marruecos serán las que toda la vida España tiene que tener con un vecino y parándole los pies cuando pide cosas que no tienen sentido.